Araujo Tots Moments, una carta que a muchos les interesará, pero que no todos tal vez están dispuestos a entregar tanta media que te pide 88 y 89, si no estoy mal, medio millón cuesta, por un central que ya a esta altura, bueno, tenemos ya muy buenos centrales, te regalan un Desaili por ahí también. En definitiva, no todos lo necesitan, pero llama la atención porque tiene números brutales, 1.92 de altura, alto en defensa, 4 piernas malas, lo puedes poner por defensa derecho también, tiene un sprint brutal, le falta aceleración tal vez, pase corto, tiene reacción con postura a tope, defensa y físico. En general, la carta subió 2 puntos en comparación al Futuro Star, si no estoy mal, que lo tengo aquí, así es, es una carta que igual es espectacular la otra, son 2 puntos más de media, pero si le suben un poco más en lo que es regate, por ahí puede hacer una diferencia, pero es una carta brutal, obviamente. Vamos a responder las preguntas de la gente porque hay muchos con dudas entre centrales, más que la carta en sí, porque todos sabemos que es cartorra, es una cartorra o no merece la pena hacerlo por si sale un mejor SBC, es cartorra, chico. Es ese tipo de carta que tú dices, estoy contento, siento que no tiene ninguna carencia, la verdad la aceleración no se la noté tan mala, no, siento que es un central top, estarado. Tengo a Blanc, Titan, transferible, ¿crees que sea mejor? Sí, yo creo que es mejor que Blanc, sinceramente. Tomen en consideración de que a Desaili, chicos, lo regalan en el pase de temporada, aunque ojo, Desaili, claro, es gratis, pero está dejando pasar también otro sobraco, si no estoy mal, no me acuerdo cuál era, creo que era un 30, 84, algo así, pero eran siempre las opciones de jugadores que están en la modo temporada, hay que ver los sobres también, porque está dejando pasar ese sobre, que también es algo que debes considerar, entonces no es como si fuera un objetivo y listo. Así que si es cierto de que este Araujo es caro, pero te aseguras con un buen defensa y ahí puedes coger el sobre, ya en ese caso, pero es una carta increíble. ¿Mejor que Desaili, Footbeard Day o Capita Prime? Yo encuentro que es mejor que los dos, sinceramente. Ahora, no es necesario tener Araujo sí o sí, ya un Desaili ya te basta y sobra, Capita Prime es locura, también hay que considerar eso, pero sí, la pregunta es, o sea, la respuesta es me parece mejor que los dos. Mejor que Maldini y Medio, Desaili Prime o Bonucci. Sí, me parece mejor. Siento que esta carta tiene todo lo que a los otros les falta, por así decirlo, tiene como esas carencias que otros tienen. Aún así, Bonucci es buena carta para lo que cuesta, pero siento que este Araujo contundente tiene mucha contundencia, casi se me corta la lengua. Es locura, pues, es locura. ¿Te parece mejor que un Saliva Fantasy? Me parece mejor. No quiere decir que Saliva sea malo, si lo tienes, chico, ya quédate con Saliva, o sea, no es necesario cambiar ese tipo de centrales por Araujo tampoco, ya, consideren eso. Con la cantidad de CBC que hay y por venir en época de TOTS, lo ves como una carta que valga la pena y que dure. Sí, sí, es una carta que vale la pena y va a durar, porque al final uno siempre espera, no sé, centrales que corran 90, que aceleren y sprinten 90, pero al final ya tenemos ese tipo de defensa, que es Truida, por ejemplo, pero que salgan centrales top, que se sientan top en la cancha. Bueno, han salido, pues, ya obviamente, Capita, te regalan a Desaili, hasta Bonucci, sacaron a Ramos, que hasta hace poco era también de las mejores cartas en defensa. Pero esta carta de Araujo, como digo, encuentro que tiene las carencias, bueno, que tiene esas cositas que a otros defensas le hacen falta, por así decirlo. Ya, siento que en comparación a Bonucci, es que Bonucci no lo probé, pero por lo que he visto, este Araujo es más una torre, más que Bonucci, ¿me entiendes? Así lo encuentro, aunque la carta de Bonucci, es que es lo que digo también, ya, son cartas que si las tienes, ¿para qué cambiarlo? Si son buenas cartas, ¿cierto? Me siento que este Araujo te da un plus, sí, te da un plus. Va a durar, va a durar la carta. Toma en consideración también que esto es importante, mucha gente no lo considera. Seguramente te salgan en recompensas tots de centrales que vas a querer usar, porque tomemos en cuenta que también estamos en épocas en donde las cartas ya las regalan, chicos. Entonces, todos los SDS que uno se hace, siempre después los reemplazas por las cartas que te dan, sin querer. No escoges eso, y ahí te da las cartas. Entonces, cualquier SDS que te hagas puede ser reemplazado si en unas recompensas tienes suerte. Ya eso es algo que uno no considera, pero tampoco vas a estar aquí esperando hasta el otro mes a ver si te sale algo mejor. No, es una carta que yo digo, me la hago en este momento. ¿Es mejor que Foyt? Sí. Araujo es top 5 de defensa centrales del juego. Salud hasta Cancún, chicos. No sé, es que, bueno, está Lucio, está Maldini, está Militao. Puede que entre en el top, pero no sé, es que al final no he aprobado las cartas así. Más top, yo creo que sí. Debe ser de los mejores, al menos. ¿Vale la pena teniendo a Blanc y a Bonucci? Si ya te van bien, no vale la pena. ¿Vale la pena cambiarlo por Ben White, Desail y Maldini Ramos? Por ejemplo, todas esas cartas son cartorras, chicos. No las cambiaría. ¿Vale la pena teniendo Pamecano y a Bonucci? Si te van bien, no. ¿Cuáles serían las mejores opciones para darle Química? No estoy muy seguro, pero me gusta mucho De Jong, que está como en 200.000. Pedri también está en 100.000. Buena carta. Y había otro más. Bueno, Forlan no es una de las mejores opciones, pero es una carta interesante. Da buenos links a Araujo, el último Forlan. Y, bueno, deben haber otras cartas. Valverde creo que está carísimo. Pero igual hay unas versiones IF que pueden estar bien, aunque no sé si subió de precio. Y había otro más. Bueno, Jesús Nava que lo da en el pase de temporada más adelante. ¿Es mejor que Bonucci, Márquez y que Blanc? Sí, me parece mejor. Está chetadito, así como el de oro al principio del juego, la aceleración se nota mucho. Está chetado. Lo encuentro muy bueno. ¿Mejor que Bonucci? Sí. Mejor que Saliva Fantasy en calidad-precio. Es que esta carta es distinta. Siendo SBC te lo puedes hacer gratis sin gastar ni una sola moneda. Y con Saliva tienes que gastarla, ¿me entiendes? Porque en Objetivo todo eso da muchas medias. Entonces Araujo pareciera que es difícil, pero te lo hace... No es que te lo haga rápido. Con recompensa ya está listo, ¿me entiendes? Con la cantidad de defensores buenos que hay, ¿vale la pena? El defensa Tots de la línea holandesa tiene casi la misma stats y vale 100k. Sí, pero no tendrá las mismas animaciones. Siento que Araujo tiene animaciones muy buenas, chicos. Muy, muy buenas. Siempre los centrales que son inflados de estadísticas como Timber el año pasado, que eran buenas cartas, que mucha gente los quería. No terminar en los equipos top por el tema de animaciones. Dejan pasar los balones y uno se da cuenta que no es la carta que dicen los números y por eso son tan baratos también. ¿Vale la pena cambiarlo por Fofana de la Champions? A ver, aquí es donde entramos al debate. Yo, por ejemplo, tengo a Maldini, tengo a Fofana, Disassi, Colidadi, no sé qué más tengo por acá. Tenía a Ramos, que lo di en SBC. Tengo a Bomecano. Tengo casi todos los centrales por los que me preguntaron, menos Bonucci. Yo, teniendo todas estas cartas, chicos, que son muchas cartas que ustedes usan, siento que esta es mi pareja de centrales de este titular. Esta es, por lejos. Fofana quedó en el pasado. Upa Mekano quedó en el pasado. Coulibaly, seguramente Bonucci. Siento que este tiene una contundencia brutal, chicos, y ahora siento que no lo puedo cambiar tampoco. Es como que lo usé, porque lo usé todo el clasificatorio, 10 partidos, y siento que ya no lo puedo quitar. Siento que lo que puede superar a un Araujo es un Lucio del Mundial, algo así. Esas son las sensaciones que me quedaron después de usarlo. Pero, que ahí es donde yo voy al tema. De que usted, ya depende de usted. Si yo pusiera Fofana de titular, me quedo feliz, chicos. Ya, porque siento que Fofana igual es muy buena carta. Y no le hace falta nada importante tampoco. Lo mismo con Coulibaly, ya, Disassi incluso. Son cartas que yo me quedo conforme. No es como que necesito hacerle un upgrade a esa posición, porque al final es una carta que te va a rendir. Araujo tiene un plus, que es el de que corre, siento que la zancada es más importante. O tiene más potencia física también. Ya, es bastante alto, tiene muy buen físico. Es como Ferdinand, ya. Es como si Ferdinand estuviera en SBC, básicamente. Así es. El Ferdinand Titan. Así de bueno. Pero, no quiere decir que es obligatorio hacerlo, porque ya hay cartas que lo pueden reemplazar de muy buena manera. Entonces, siendo central, yo digo, bueno, tal vez me espero. Ya, tal vez me espero otro CBC. No lo necesito. Porque no todos necesitan un Araujo, ¿no? Tal vez una carta que no te va a dar nada más que las que ya tienes. Porque al final es un central nomás, ¿cierto? Se dedica a defender y hay muchos que lo hacen bien. De Saili, que está en, lo vamos a ver ahora, está en el pase de temporada. Chicos, con esa carta ya no tienes que fijarte más en centrales, porque esta carta ya te va a rendir bastante, ¿ya? Y te va a salir gratis. Tienes que esperar un buen tiempo, pero es una carta que ya sabes que la vas a tener, ¿me entiendes? En el caso de que lo necesites, ¿cierto? Porque esta es una carta espectacular y tiene las 5 pernas malas. Este era el 25-84 y el tot se aseguró de las 5 grandes ligas. O sea, yo, entre de Saili y, que también lo probé, de Saili y Araujo, me quedo con Araujo. No sé si por lejos, pero sí lo encuentro mejor, chico. Encuentro mejor Araujo. Así que me hago Araujo y canjeo un sobre. Eso es lo que haría yo. Pero, como digo, pueden esperar unos días por ahí, a ver qué más sale, si le interesa otra cosa. O sea, también hay que considerar que todas las medias altas uno siempre las termina metiendo en icono. Puta, eso te ha sido un Araujo, ¿me entiendes? Porque uno cuida, cuida las medias de la cuida, pum, sale un icono y listo. Y se fuman, ¿cierto? Te llegan a sacar un icono player pick, vas a querer gastar las medias. Porque así somos nosotros. Entonces un Araujo, bueno, no está mal, no está mal. Ya considero que es una carta espectacular. Siento que el precio para lo que rinde está bien, porque es como Ferdinand. Siento que tiene como el mismo nivel de carta. Y por debajo creo que no hay nada mejor, sinceramente. Lo encuentro mejor que... Sí, puede ser mejor que un Lucio base. Mejor que Ferdinand Prime. Mejor que todas las cartas que hemos hablado. Lo encuentro más contundente. Así que recomendado para aquellos que ya tomaron la decisión de que les sirve por química, todo eso. Yo considero que se están haciendo un buen SBC. Si ya tienen buenos centrales y están conformes con esos centrales, que no necesitan cambiarlo urgentemente, yo esperaría nomás. Lo dejaría pasar. Tal vez incluso sacan mejores TOTs en la otra liga. Y Araujo va a quedar muy en el olvido. Porque seguramente salgan TOTs espectaculares de centrales. Pero ya les digo, esta carta, si tienen la chance de hacerlo y te sale gratis, es buen SBC, la verdad. Así que recomendado para aquellos que lo quieren hacer y lo necesitan.